Música Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad Hay un pueblo que sufre de un gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad No te intubeo, pienso, reflexo, no escribo y leo Que me manipula yo creo en lo que creo Si no hay agua quien le echan la culpa, hay bloqueo Si no hay comida quien pague la culpa, el bloqueo Ahora bueno ya, no aguanto una mentira, no Se debo yo la copa, la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán por qué se van Ilegal, manado, enfoque, no son todos los que llegan Porque se van, artistas, deportistas, porque se van, porque se van Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que dice ser del pueblo que batalla por su libertad No hay manipulación decriminal de parte de un gobierno Que poner al pueblo en contra del mismo pueblo Hasta de mi opresión De lágrimas, de dolor, de sufrimiento y de miseria para mi nación Libertad, libertad Con entonación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo se ubicante por una tensión Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encierran en el cuartel Y un país se ha convertido en un curdel Quien tiene la culpa, él, y el hermano de él Está bueno ya, robando una mentira más Se debolló la copa, la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Inlegal, anado, en bote No son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y a mi pueblo primero con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Que es mi pueblo valiente Que batalla por su libertad ¡Suscríbete al canal! Uh, 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 uh... Muy buenas noches a todos los hermanos. Espero que estén bien todos. Muchísimas gracias por su participación. Saludos y muchas bendiciones para usted, Magali. Margarito, saludos y muchas bendiciones para usted y su esposa. Mirna de la Caridad, saludos y muchas bendiciones. Mulata Libre, un beso grande para usted. Bueno, para todos los hermanos, Roberto Marín, para todos los hermanos que se van conectando. Muchísimas gracias por su comentario. Y bueno, quiero comenzar compartiendo con ustedes un video que se titula Estados Unidos califica la ola represiva del régimen cubano. En su discurso, Blinken expresó. Hay gobiernos en estos momentos que son bien críticos en casa. Existen más de un millón de presos políticos que están detenidos en alrededor de 65 países. Ahí están incluidos más de 600 presos encarcelados injustamente en Cuba por solo participar en marchas pacíficas del pasado julio. El reporte del Departamento de Estados Unidos sobre las prácticas de derechos humanos en 2021 señala que los problemas significativos de derechos humanos en Cuba incluyeron informes creíbles sobre, entre otras, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias. Freya Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, recordó a través de un tuit y un video publicado en su perfil la más de 1.400 detenciones arbitrarias y expresó El 11 de julio, el régimen cubano desató una ola de opresión implacable contra su pueblo. Todas y cada una de las voces que se alzan ante esta represión marcan la diferencia en la vida de los injustamente perseguidos. La recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales que busca representar a Cuba en el próximo Clásico Mundial 2023 no espera apoyo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, pues en su directiva prevalece uno de los herederos del Clan Castro. El martes, las autoridades del béisbol en la isla llamaron Engendro a la nueva agrupación de peloteros y afirmaron que la Federación Cubana de Béisbol cuenta con el apoyo de la Confederación Mundial y otras organizaciones internacionales. Estos opinantes cubanos incluyen como a Engendros al relevista Harold D. Chapman de los Yankees de Nueva York al primera base Juliés Quigurriel el segunda base Aled Mis Díaz y el jardinero Jordan Álvarez los tres últimos de los Astros de Houston Salvador Blanco Radio Televisión Martín Bueno, para continuar quiero compartir otro video con ustedes y este se titula Estados Unidos denuncia condiciones de presos políticos en Venezuela Deme un pequeño segundo Acá he hecho algo Ok El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este martes en su informe anual sobre derechos humanos que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la cárcel a centenares de presos por motivaciones políticas muchos de ellos en condiciones críticas En el documento relativo a 2021 Estados Unidos mencionó cifras de la organización Foro Penal según las cuales en octubre pasado había 260 presos políticos en el país 50 de ellos en condiciones de salud críticas El año pasado mi hermano fue visitado por un médico forense el doctor Víctor Vilanda del Ministerio Público quien determinó que su salud estaba muy bien que estaba estable y sin embargo en estos momentos mi hermano está orinando sangre por lo cual requiere urgente atención médica inmediata solicitamos que se cumplan los procedimientos internacionales los acuerdos que se han firmado solicitamos y exigimos su inmediata libertad Por su parte canciller de Nicolás Maduro Félix Plasencia invitó al secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken a construir juntos una ruta de diálogo Perseguir, maltratar, ajusticiar eso es individuo, eso es incorrecto si lo que buscamos es paz y tranquilidad equilibrio, respeto en multilateralismo en paz en entendimiento entre iguales entre Estados soberanos porque nuestros pueblos empoderan a nuestros gobiernos para ser soberanos Estados Unidos también anunció la alta impunidad en Cuba, Nicaragua y México mientras 17 ONG piden a la Corte Penal Internacional que su oficina en Caracas sea efectiva y que tenga la capacidad de establecer un diálogo genuino y seguro con las víctimas sobrevivientes y familiares de violaciones de derechos humanos Alejandro Marcano Santelli Radio Televisión Martí Una situación muy difícil la de los presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela Bueno, el próximo video que voy a compartir con ustedes es una denuncia y se titula Familiares temen que su hijo esquizofrénico preso del 11 de julio se quite la vida en la cárcel y dice el comienzo Familiares de Dairon Martín Estrada uno de los sentenciados por manifestaciones del 11 y 12 de julio en el barrio Habanero de La Guinera alerta que padece de esquizofrenia y está sin medicamento en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este Voy a compartir con ustedes la denuncia y también un video Este miércoles cumple nueve meses de haber sido detenido Dairon Martín Estrada de 37 años de edad quien cumple una condena de 30 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J en el barrio de La Guinera en La Habana El juicio se realizó el día 14 de diciembre y ya recibió la sentencia firme Dairon sufre de desórdenes psiquiátricos está diagnosticado con esquizofrenia y necesita un tratamiento con fármacos diariamente que no están disponibles en la prisión Combinado del Este donde incluso le han suministrado otros medicamentos erróneamente denunció su madre Esmeralda Estrada que reside en Ecuador y que junto a su hija Coral Martín han publicado un video alertando la situación de Dairon Él estaba con presos comunes y él cuando me llamaba yo notaba que él estaba muy ansioso yo lo parí lo conozco y sé por su enfermedad porque son muchos años que lleva tratándose por eso él tiene esquizofrenia él siente voces que le hablan era tentado contra su vida se deprime y entonces hay que medicarlo y tuvo un tiempo que estuvo medicado y no podía trabajar ni nada era en la casa para un niño que así era por la cantidad de medicamentos que le daba después internarlo porque la doctora ya cuando era tentado contra su vida dijo que no era seguro que él estuviera en la casa yo me tuve que mudar a casa de él para poder ayudar a la esposa que trabajaba todo eso aparece en su historia clínica pero al final nada de eso lo tuvieron en cuenta ni lo miraron son pésimas las condiciones existentes en el combinado del este para que su hijo sea atendido como debe por el padecimiento psiquiátrico que sufre reitero esmeralda en el combinado ellos no le dan medicamento entonces mi nuera es la que se la tienen conseguir y llevársela pero esa medicina no se la dan a él esa medicina la llevan para un hospital que hay dentro del combinado entonces él no sabe lo que le están tomando ya en dos ocasiones a él le dieron dos medicamentos equivocados y le hizo reacción a ellos no le importa si se muere si se ahoga yo vivo preocupada por eso una serie de cosas que una persona normal le trae problemas ahora imagínese una persona que está enferma de los nervios él es una persona que necesita estar con su familia Tomás Cardoso Radio y Televisión Martín Buenos días a todos queremos hacer este video porque ahora el día 13 se cumple nueve meses de la de la condena de mi hermano de que lo de que lo apresaron ya llega nueve meses presos injustamente lo recalcamos siempre injustamente a todo eso sumarle que estos nueve meses han sido terribles para él por su enfermedad se ha agravado muchísimo porque él necesita una vida tranquila él necesita de su familia para que su enfermedad no avance y al estar en ese lugar trancado al estar lejos de su familia lejos de su hija ha sido como que un detonante para la enfermedad de él ha sido terrible él está muy deprimido él ha pensado muchas veces en querer quitarse la vida porque eso ahí adentro no es vida y él no se imagina 30 años ahí adentro con su enfermedad entonces lo único que han hecho es agravar la enfermedad y nosotros tenemos la vida de él porque él necesita estar en un ambiente familiar es más que nadie todos necesitamos de nuestra familia pero es más que nadie necesita estar en un ambiente familiar para que su enfermedad no avance él en nosotros más que nadie pero las personas del gobierno que lo tienen a expresa ahí saben más que nadie saben igual que nosotros que no es mentira que tiene un expediente psiquiátrico que lo que él tiene es grave el atentado con su tratado de atentar contra su vida entonces eso es estando en su casa con su familia porque tiene problemas psiquiátricos que tiene que atenderse tenía que atenderse se seguía atendiendo en el hospital y tenía con su medicación una persona profesional que lo atendía desde que él empezó y sabía su situación entonces imagínense ahí adentro que él no ha tenido más consulta que las pastillas se le han dado hasta equivocada que los medicamentos que no son de él y le han hecho reacción de que él se siente allí asfixiado con todos los problemas que hay adentro que pueden ocurrir y a veces hasta sin él tener ninguna situación y entonces todas esas cosas a nosotros nos preocupa nos preocupa desde que él entró y ya va a ser nueve meses y está condenado a treinta años de prisión hace poco una discusión combinada unas personas unos presos tuvieron una discusión y a él y a todos le quitaron la llamada y como que mezclan las cosas y todos pagan y son cosas que a él lo afectan porque él no tiene problemas y trata de no meterse con nadie para no tener problemas y entonces al final pasa algo y los incluyen a todos y estamos hablando por todos porque la prisión es injusta para todos los muchachos para todos los que están ahí exactamente nosotros queremos que tengan consideración que piensen en todos esos presos que están allí y en las condiciones que tienen algunos presos de su problema de salud mental entonces que tengan porque no sabemos en qué momento una persona que tiene la situación que tiene mi hijo de los nervios puede hacer o atentar contra su vida entonces nosotros responsabilizamos al gobierno porque es el que lo tiene mientras estuvo en la calle la familia se ocupaba y su esposa se ocupaba de su enfermedad pero en este momento nosotros ya no podemos hacer nada solamente esto que estamos haciendo gritar por ellos porque son los que están ahí dentro y están sufriendo y él con su enfermedad vamos a seguir luchando por él y por todo hasta que todos sean libres hasta que todos estén en su casa por su familia nosotros vamos a seguir luchando por ello no vamos a parar no nos vamos a cansar lo único que queremos es la libertad de todos de todos y mi hermano sobre todas las cosas con su enfermedad estamos muy preocupados queremos verlo libre queremos que tenga el calor de la familia queremos estar con él libertad libertad para Cuba para Trivia bueno lo primero que compartí fue un audio de la madre y el segundo video es una denuncia de su mamá y de su hija muy triste la madre y su hermana mujeres muy valientes que están pidiendo la libertad de su familiar pero también están pidiendo la libertad de todos los presos políticos injustamente encarcelados sin cometer ningún delito solamente pedir libertad y querer vivir en un mejor país de verdad que es una situación muy difícil mi solidaridad y apoyo con estas dos grandes mujeres que están pasando por esta injusta situación de tener a su familiar preso y con este problema de verdad que tenemos que seguir apoyándolo y bueno ser solidario con todas las familias los familiares que tienen presos injustamente en las cárceles de la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel bueno sigo con ustedes y voy a compartir una denuncia Dolores saludos y muchas bendiciones para usted me alegra que esté en la directa el próximo audio que quiero compartir es una denuncia y se titula Berta Soler fue arrestada por impago de multas y salida de La Habana sin permiso y bueno el comienzo de la denuncia dice la opositora Berta Soler líder del movimiento de las damas de blanco permaneció detenida durante varias horas este miércoles en la unidad policial de Guanau en La Habana cuando se dirigía a la provincia de Matanzi tras su liberación Soler dijo a Radio Martí que según un agente de la policía dijo le dijo que debía notificar su salida de La Habana y que fue arrestada por un presunto impago de multas aquí le comparto el audio yo me dirigía a la ciudad de Matanza con una sobrina mía y bueno en el punto cero de Guanau fue detenido el carro donde iba con la justificación para revisar los paquetes que llevaban las personas y una de las cosas que dije que era ilegal que eso no podía ser en la vía pública y bueno un policía me dijo y bueno a poco rato él dice no va a ir conducida por el del público bueno todas las personas están aquí saben bien que yo no he hecho ningún del del público y bueno ya cuando llegó la unidad de policía de Guanau me dice el superior de la unidad que yo estaba ahí por deudora de multas una de las cosas que le dije que no que eso sea arbitrario porque bueno realmente si yo debo multas pero por eso no por la detención pude en una senda colectiva esto fue 8 y 30 de la mañana y hasta las 12 del día a las 12 del día me sacan y llegó un agente de la seguridad de estado entre tantas cosas me dijo que yo tenía que comunicar que iba para matar o sea y yo aprobado o no yo no tengo que comunicar a ustedes nada me entregan un documento para que yo me presente en la oficina de multas para que hay un acuerdo allí con ellos para pagar porque según ellos llevo 8 mil 600 y pico de pesos moneda nacional que yo no lo voy a pagar puesto que esas son muchas impuestas por el departamento de seguridad del estado todos los domingos cuando yo hago la tentativa de participar en lista bueno continúo compartiendo con ustedes y la próxima denuncia que voy a compartir se titula las artimañas legales del régimen cubano para deshacerse de su oposición la policía política pretende llevar adelante un proceso penal contra el opositor librado Linares por el delito de amenazas que le hiciera una conciudadana Linares líder del movimiento cubano reflexión fue citado el pasado sábado a la unidad policial de Camajuaní Villa Clara donde reside hace unos cuantos meses aproximadamente 10 en una cola de una bodega sostuve una discusión con una partidaria del régimen sin mucha moral y muy enaldecida fue una discusión normal nunca fue a menos de dos metros y medio de la distancia a la que estuvimos esa discusión duró unos cinco minutos y al cabo de dos días me citan para la policía según dice la seguridad del estado ella me formuló una denuncia por amenazar bueno mira vamos a poner una multa administrativa para no llevar tal juicio porque el marco sancionador es entre seis meses y un año de privación de la libertad pero yo no puedo saltar el precedente de que alguien diga que yo le hice una amenaza y que por eso va a ir a presión de igual modo la activista Thais Maylen Franco quien cumplió prisión por participar en la protesta del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de La Habana Vieja viene sufriendo una escalada de intimidaciones la seguridad del estado me ha estado señalando en mis últimas detenciones que o voy exiliada o si me quedo en Cuba tengo que quedarme callada y puedo ir presa con el nuevo código penal y me pueden juzgar por el artículo 143 que es la nueva causa que ellos quieren fabricarme según el artículo 143 del código penal que se espera entre en vigor este mes pueden ser condenados hasta 10 años de cárcel aquellos que reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el estado y su orden constitucional Yolanda Huerga Radio Televisión Martín la próxima denuncia que les voy a compartir se titula se ha designado otra subida de precios alertan cubanos tras nuevas medidas ministeriales Cuba anunció el martes la descentralización de precios minoristas de productos que se comercializan en pesos cubanos según la resolución 81 de 2022 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial de la República se pasa a los jefes de cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras la facultad de aprobar esos precios dentro de la isla algunos piensan que esto apunta a que muchos productos quedarán fuera del alcance de los cubanos así lo dijo a Radio Martín desde el auto en la Habana Roberto Pérez los precios cada vez van en aumento muchos cambios monetarios aquí en nuestro país que más bien en vez de ayudar lo que ha puesto a la población en crisis porque muchos no tienen el dinero para adquirir los productos la disposición precisa que se mantienen centralizados los precios de varios productos de primera necesidad y de alto impacto en la población el Ministerio de Finanzas y Precios reconoció que el proceso demanda de una supervisión y control que permita identificar las desviaciones violaciones y rectificar oportunamente para hablar del tema contactamos en España al economista cubano Elías Amor Yo creo que en función de tal y como está publicada esta resolución lo que estamos es ante un parche que no da una solución al problema general que necesita la economía cubana que es que el mercado sea el instrumento de asignación de todos los bienes y servicios de la economía parchear solamente a determinados productos y dejar fuera otros es crear una asimetría que no beneficia en absoluto al funcionamiento del mercado y por tanto esta medida no va a tener ningún resultado positivo ni tampoco negativo simplemente es una más de las puchas que el régimen va tomando en este proceso de experimentación permanente desde que se aprobó la tarea de ordenamiento por lo tanto no hay que hacerse grandes expectativas con respecto a esto hasta que no se generalice el mercado en el conjunto de la economía cubana Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco Bueno a continuación les voy a compartir una directa que hizo nuestro hermano Raúl González Contra lo que queremos un cambio pacífico dentro de Cuba y esto viene debido Oye caballeros nuevamente esto es en fuego ahora mismo hace falta que se conecten ahí nuevamente estoy siendo acosado por la más llamada Policía Nacional de la Policía Nacional Nuevamente ahora aquí en mi vivienda la Policía no sé cuál es la situación de que ellos tienen contra mi persona ahora vamos a bajar para mostrar cómo sigue aumentando la represión contra los que pensamos diferente contra los que queremos un cambio pacífico dentro de Cuba y esto viene debido a la protesta que realizamos el domingo pasado exigiendo al gobierno cubano el cese de la represión el hambre y la misera por la que está sometida a nuestro pueblo y también la falta de medicamentos y insumos de los cuales en estos momentos estoy reviviendo por la falta de atención humérica que no tengo y medicamentos para mi patología de corazón ahora vamos a mostrar nuevamente cómo estoy siendo acosado por la seguridad de Estado por favor compartan compartan este video urgentemente esto es ahora mismo sin fuego insito mi vivienda aquí compartan compartan con gente en estos momentos de la policía Raúl, usted de Villanay de acá habría dejado una situación oficial la situación no oficial en el puño, no es una situación como la que esto es para el centro de ubicación esto es una situación para el centro de ubicación un centro de tortura y criminales aquí en la barriada de Cinturón donde nuevamente hago una denuncia a la opinión pública internacional, a todos los medios de prensa internacionales responsabilizo primeramente a la seguridad del estado a los asesinos y sicarios de la dictadura castrista que voy a mencionar cualquier cosa que me suceda o si fallezco o muero en manos de de la dictadura castrista esto no queda en público, estoy acusando directamente al teniente coronel jefe de enfrentamiento de la seguridad del estado Paulo, estoy acusando directamente al capitán de la seguridad del estado, Raúl, represor asesino, delincuente, corrupto y borracho estoy acusando directamente al teniente coronel de enfrentamiento Ricardo quien en la oficina de la seguridad del estado cito en la seguridad del estado planearon la segunda tentadilla de asesinato contra mi persona que de esto mostraré un pequeño video hoy en todas las plataformas internacionales cualquier cosa que me suceda por la patología que tengo de enfermedad la represión que está y que existe contra mi familia y contra miembros del movimiento acusó directamente a la seguridad del estado y a Raúl Castro y a Canet que son los responsables de tener a estos sicarios asesinos a servicio de esta tiranía para que repriman a quienes pensamos diferente y a los quienes y a quienes queremos un cambio estructural económico y social dentro del mundo queremos que estos dirigentes corruptos que hoy gobiernan en el pueblo cubano y que nos matan de hambre y por falta de medicina esto cese y a cabo estos dictadores sicarios que su familia que sus hijos y que todos estos dirigentes y represores que están viviendo hoy del comunismo y que nos están reprimiendo a nosotros a los opositores dentro del mundo hago un llamado a la Unión Europea hago un llamado a todos los congresistas que apoyan directamente la libertad del pueblo cubano hago un llamado a Michelle Bachelet a que suspenda el acuerdo de Cuba y que ya se cese la represión que tiene la dictadura cubana contra los opositores dentro de Cuba que quiten todas las ayudas que estas ayudas no van a parar a manos del pueblo cubano estas ayudas van a parar directamente a la dictadura a nuestra sicaria castrista y a sus hijos que son los que están viviendo del gobierno cubano son los que están viviendo del pueblo cubano los que están reprimiendo los que mandan a reprimir y los que viven para ser enteramente en otros países abajo de la dictadura de Raúl Castro Díaz Canel libertad para el pueblo de Cuba basta allá de represión libertad para nuestro líder y hermano José Daniel Ferrer García libertad para Marte para los presos políticos abajo del comunismo bueno hermanos con este último video me quiero despedir a todos ustedes agradecerles por su participación por sus lindos comentarios y bueno de maestra decirles sé que todos lo hacen que tenemos que seguir apoyando a todos los presos políticos a todos los cubanos que sufren el asedio por parte de la policía política y la dictadura del régimen de Raúl Castro y Díaz Canel muchísimas gracias a todos y bueno saludar nuevamente Huicho gracias por su participación en sus lindos comentarios Ángel Verdecia saludos muchas bendiciones mulata libre un beso grande para usted Dolores sabe que la quiero mucho un beso grandote Armando Vivo saludos muchas bendiciones K9 saludos muchas bendiciones Armando no tengo ninguna noticia de nuestro hermano Fernando Brenda Hernández saludos y muchas bendiciones para usted y su familia Mar igual muchas bendiciones espero que esté bien bueno para todos los hermanos muchísimas gracias por su participación patria y vida libertad para todos los presos políticos y bueno como siempre le digo espero que pronto muy pronto todos los presos políticos estén en libertad con sus familiares y que nuestra Cuba sea libre lo más pronto posible muchísimas gracias a todos que tengan una linda noche patria y vida y libertad para todos los presos políticos ¡Gracias! 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 Para existir Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego Que no se dan D Leadership Y el objetivo Qu wün De la vida De la vida Ako Digg Y la bye Poco, 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 régimen de los que has surgido, poco, poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Ay, como dice Willy, nuestro día ya viene llegando, cada día que pase el régimen se va debilitando. Ellos siguen oprimiendo, atemorizando, encarcelando, etcétera y yo. En el 18 ya dijo el signo que va bajando, piensa poner un cintere y seguir gobernando. Mi pueblo tiene hambre y se pregunta hasta cuándo, las relaciones con el norte van a seguir frenando. Algunos pierden esperanza de cambio y se van echando, otros se resignan a seguir aguantando. Muchos como yo vamos a seguir protestando, sin miedo, pacíficamente luchando. Poco, 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 a la dictadura le queda poco, al régimen de los castros le queda poco, con ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, poco, al régimen de los castros le queda poco, poco, con ley de la vida le queda poco, muy poco. Dalo por seguro que le queda poco, firma y ponle el cuño que le queda poco, yo te lo aseguro que le queda poco, yo no estoy loco ni me, como lo moco. Dalo por seguro que le queda poco, firma y ponle el cuño que le queda poco, yo te lo aseguro que le queda poco, yo no estoy loco ni me, como lo moco. Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los castros le queda poco, con ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, poco, al régimen de los castros le queda poco, poco, con ley de la vida le queda poco, muy poco. Fuego, 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 fuego. Ya casi 60 años La ocupación de cargos Y el instinto de conservación Deshumaniza Pero gracias a Dios La conciencia popular de cambio Ha llegado hasta los mismos cargos Son ustedes Los que oprimen son ustedes Los que nos tienen atrasados Nosotros son ustedes Los que nos tienen pasando hambre A nosotros son ustedes ¿Qué les pasa a ustedes? El estratega Juncha Man Juncha Man